Entonces me dices que vienes de Puebla también, ¿verdad? Mucho gusto, compadito. Pues mira, nosotros andamos haciendo un como tipo documental acerca de nosotros, los músicos callejeros. Tratando de hacer un poco concientizar a la gente que a veces te ignoran, ¿verdad? A la hora de que uno está tocando, yo creo que somos uno de los trabajos más antiguos del mundo, ¿no? En este caso en México, porque a lo largo de los años hemos... Bueno, yo he conocido a mucha gente que se ha dedicado nada más a esto y pues mira, viven de maravilla, vivimos de maravilla. De repente hay lugares donde es un poco difícil, pero por lo menos yo creo que vivimos un poco mejor que un obrero. Hacemos cosas que nos gustan. La cosa más importante es que Dios no se queda cuando Dios te premia. Por ejemplo, hay veces que ha habido ocasiones que me voy sin una moneda y me voy encontrando un papelito de a 100 pesos. Me voy encontrando un billetito de a 20 pesos. Claro. O sea que Dios no se queda con nada. Eres bien correspondido por el que te nada más. Yo trabajo con toda la idea de que si aquí no, Dios sí me lo da. Muy bien. Y llevas 30 años en esto. Apenas. Apenas. Se dice poco. Apenas. Pero si esto da una larga vida, es una vida completamente dedicada a hacer lo que tanto nos gusta. O sea, una de las grandes cosas de nosotros los músicos callejeros es que hacemos lo que hacemos por amor a lo que hacemos. Y no porque queramos merecer algo. Obviamente siempre lo haces también con el fin de poder comer, de poder subsistir al día. Pero es una maravilla porque hace lo que uno en verdad siente del corazón independientemente de recibir o no una moneda. Ahorita que venía caminando me habló una dama y me dijo, siéntese aquí, siéntese aquí, mire, ayúdame a comer porque ya no me alcanzo a comer la comida. Me sirvió mis tostadas, me platicó lo que me tenía que haber platicado y me dijo, le ofrezco la comida, ¿sabes por qué? Porque ya lo oí, me gusta mucho como canto. Gracias. Eso es más que una bendición. Te agradezco mi amigo, un placer. Cris Becerril a tus órdenes. Cris Becerril. Ahí tengo algo de mi trabajo también en internet, por si algún día lo puedes checar. Y esto también va para arriba, la gente nos va a ubicar más, vas a ver. Muchas bendiciones, que Dios te acompañe. Buena suerte. Buena suerte.